No me digas nada No necesito hablarte Es que duermo poco No concilio el sueño Sabes que te quiero Y te llevo dentro Y no es necesario Que te diga cuánto más La vida tiene a veces Mandamientos Y aunque duela con el alma Los defiendes Nuestro amor Ya lo sé, no será Tú y yo Nuestro amor no será Debes sorprenderte Que yo me decida A contarte todos No sería justo Que más quiero Que amarte más no Tú y yo No será nuestro amor Pensarás en mí No voy a pedirte Que ya no lo hagas Aunque a veces creo Que me perdería Solo si tú me amas Casi sin aliento Yo me quedaría Sola entre tus brazos Pero no será Porque al fin tendré El alma en pedazos Escapa ya Escapa ya Escapa ya Escapa ya Escapa ya Si te miro una vez más Yo podré cambiar de idea No será No será No será Que los dos nos abracemos Y a los ojos nos miremos No será Te regalaré todos mis silencios Porque para ella vales más que todo Ha sido mi amiga En lo más profundo No podría jamás Lastimarla tanto Cuántas veces Ella escuchó mis penas Y lloró conmigo Cuando estaba sola Pero tú Eso no No será Para ella eres Todo Eres más Pensarás en mí Y no voy a pedirte Que ya No lo hagas Aunque a veces creo Que me perdería Solo si me amabas Y si hay otra vida Y te vuelvo a ver No te dejaría Porque cerca tuyo Esta historia mía No está decidida Escapa ya Escapa ya Escapa ya Si te miro una vez más Yo podré cambiar de idea No será No será No, no será No, no será Que los dos nos abracemos Y a los ojos nos miremos No será No, 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 no será